Y este gobierno que elige a los peores, a los incompetentes, a los corruptos, a los traferos, a los prontuariados, impone un feriado para celebrar la meritocracia, es una farsa. Augusto, impusieron la farsa de este feriado. ¿Por qué un feriado? ¿Cuál fue el motivo? Dime, porque yo no termino de entender. ¿Por qué pusieron hoy feriado? ¿Para qué? Dice mañana, en todo caso, si es que la selección clasificada. No, pero en todo caso lo pusieron para supuestamente celebrar un éxito. ¿De quién? De la selección peruana. Construida como, de la mano de un líder fuerte, honesto, transparente, como Ricardo Gareca, que apostó por la planificación, por el trabajo serio, por el mérito, por la convocatoria de los mejores en cada posición, para cada cargo. Del mejor psicólogo, del mejor coach deportivo, del mejor preparador físico, del mejor asistente, de los mejores editores de videos de partidos, de los mejores futbolistas para cada posición. Una cultura de mérito. Y este gobierno, que elige a los peores, a los incompetentes, a los corruptos, a los traferos, a los prontuariados, impone un feriado para celebrar la meritocracia, es una farsa. Es una farsa. No creen en el mérito. Este gobierno y los grupos de izquierda que lo arropan, son gente que apoya el colectivismo, que es exactamente la anulación del mérito, la anulación del éxito. Castigan al exitoso. Castigan al que hace méritos. No les gusta el éxito ajeno. Son envidiosos. Y ellos quieren exaltar con un feriado, farsante, el éxito de una selección que apuesta por la meritocracia. Yo no lo entiendo. Bueno, tenemos acá más cosas, Edi. Vamos a ver aquí lo que pone el presidente, Pedro Castillo, ¿no? Desde cada rincón del Perú y el mundo hoy, todos los peruanos estamos unidos en un solo sentimiento. Estamos con ustedes, muchachos, para lograr el objetivo Qatar 2022. Hoy somos un solo equipo. Dejen todo en la cancha. Vamos, Perú, si se puede. Arriba, Perú. Perú, ¿no? Esto lo escribe el día de hoy Pedro Castillo Terrones. Pero eso no fue lo que él pensó de la selección hace poco tiempo, ¿no? Respecto de la selección, ¿no? Manchó camisetas. Salud a la selección Pedro Castillo Terrones. Esto es el 3 de junio del 2021. Pedro Castillo Terrones publica esta fotografía. Vergüenza nacional con la foto de los seleccionados. Pero bueno, no nos representan 27 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque algunos seleccionados, ejerciendo su pleno derecho de libertad de expresión, habían manifestado algunas ideas respecto de lo que ellos creían era la mejor solución. Como peruanos, que son libres de opinar y de decir lo que piensan acerca de una elección presidencial. Eso es un gobierno que ha demostrado ser extremadamente corrupto. Tenemos al círculo más íntimo del presidente de la República en menos de un año todos prófugos de la justicia. El país es un desastre. Estamos en una crisis financiera sin precedentes. Entonces, vemos que el presidente es un morate, no sabe ni hablar, no puede hilar dos oraciones juntas y poder expresar una frase que tenga sentido. Esto era lo que les preocupaba a nuestros jugadores de la selección, que en el libre ejercicio de su libertad de expresión plena, dijeron lo que pensaban en una campaña. Y el presidente Pedro Castillo los llamó vergüenza nacional. A los mismos que hoy día dice, vamos, vamos Perú. A esos mismos les dijo que eran una vergüenza nacional. El mismo presidente que llegó al poder con este partido los aplaude, le dice, vamos muchachos, porque claro, necesita la popularidad. Él ahorita debe estar muy preocupado, ¿no? Claro, porque esa era la oportunidad perfecta para distraer, para que la gente tenga esperanza e ilusión en un gobierno opaco y corrupto. Entonces, ahora sí que se le va a venir la noche. De verdad, recordando todo esto, Edi, qué hipócrita es la gente en este país, ¿no? Bueno, yo quiero corregir algo de lo que tú has dicho, porque tú dijiste que estamos en una democracia, y yo creo que democracia no es solamente libertad de expresión, no es solamente votar, no es solamente la alternancia en el poder. Democracia también es separación de poderes. Y en este momento no hay separación de poderes. En este momento hay una intromisión en el legislativo y hay una intromisión del Ejecutivo en el poder judicial. Entonces, en la medida en que votamos supuestamente y tenemos libertad de expresión, se considera ya que tenemos una democracia, no. No es una democracia. Una democracia existe cuando hay equilibrio de poderes, cuando hay posibilidad de fiscalización. Pero cuando tienes un partido de gobierno arropado por los demás partidos siniestros, es decir, de izquierda, porque siniestro es izquierda. La gente cree que yo estoy calificándolo y estoy diciendo siniestro, porque siniestro es zurdo. Tenemos un grupo de parlamentarios siniestros que consideran que cuando el Congreso fiscaliza, quita gobernabilidad. Y al contrario, la gobernabilidad se asegura cuando hay equilibrio de poder, cuando hay capacidad de fiscalizar al poder, cuando no se le otorga libertad plena para hacer lo que le pegue en gana, aunque esté contra la Constitución, como pretenden. Entonces, definitivamente, bueno, tú hablas de la hipocresía, creo que la hipocresía la vemos a diario con la doble moral en muchos aspectos. Hay algo que a mí, Augusto, me da vuelta siempre en la cabeza cuando veo desde el presidente hasta sus ministros, hasta funcionarios públicos, congresistas, se olvidan que somos los ciudadanos los que les pagamos a ellos y que ellos están a nuestro servicio, que ellos existen para solucionar los problemas, no para agravarlos. Lo que hace la clase política en el Perú en este momento y los que gestionan el país es complicar más al país, es conspirar para generarle más problemas al país. Están a nuestro servicio y no nos rinden cuentas. Están a nuestro servicio. Son nuestros asalariados, presidente, ministros, jueces, congresistas. Nosotros de nuestro bolsillo les pagamos a ustedes para que a ustedes nos sirvan a nosotros y nos solucionen nuestros problemas. Cuando se hacen los idiotas y no quieren responder y no quieren ir a una entrevista y no quieren acudir a un juzgado y no quieren responderle al Congreso de la República, están atentando contra nosotros, que somos sus empleadores. Tenemos que tener la facultad de poderlos. No hay estabilidad laboral, ¿no? Para este tipo de cosas. ¿Para el delito hay estabilidad laboral? No debiera haberlo.